En la India, algunas personas desayunan sabroso curry de garbanzos y tomate. También se acompaña de puri, pan blanco frito. Está hueco en el medio y se hincha con vapor cuando se calienta. Algunos sudafricanos comen putupap para desayunar. Es una especie de avena, pero está hecha de maíz y agua. Este platillo se puede comer durante todo el día, pero si lo vas a desayunar, lo acompañas con leche y azúcar. El café senegalés no se parece en nada a un americano. El polvo que utilizan para preparar esta bebida está hecho de granos de café, granos de pimienta selim y clavos. Es mucho más picante que el café con leche con especias de calabaza y te da mucha más energía. En Marruecos, la gente prefiere beber té de menta. Para el desayuno, toman un par de panes blancos recién hechos. Tienen capas y se pueden servir con mermelada o miel, pero a veces puedes encontrar los rellenos de verduras o incluso de carne. La sopa de garbanzos llamada la blani es un plato típico de desayuno en Túnez. Puede ser bastante picante gracias a toda la cebolla, el comino y las hierbas con las que lo cocinan. Si tienes suerte, puedes tener un huevo escalfado para acompañar. En Nigeria y en algunos países vecinos, la gente desayuna pasteles de frijoles fritos. Los ingredientes principales son frijoles de ojo negro condimentados con chile seco, cebollas frescas y chile rojo fresco. Estos pasteles están fritos y son una comida callejera popular. Los desayunos coreanos suelen ser bastante abundantes. Se componen de muchos banchan, que son básicamente guarniciones. Hay kimchi, una especie de repollo fermentado, una tortilla enrollada, verduras marinadas y jeón, una especie de panqueque. ¡Wow! Un desayuno japonés puede parecerse un poco más a un almuerzo o una cena en otros países. Ya sabes, sopa, arroz, salmón e incluso verduras en escabeche. En Jamaica, la gente come pescado salado y aki para desayunar. El aki es una fruta exótica similar al lichi con una textura suave y cremosa. Un pequeño detalle más. Es algo ilegal en los Estados Unidos. Eso se debe principalmente a que las semillas son tóxicas, pero puedes comer la pulpa de forma segura siempre que esté completamente madura. ¡Mejor conoce la diferencia! Quizás el sándwich de desayuno más loco proviene de los Países Bajos. Tienen sándwiches con chispas de dulce. Bien, solo se rocía sobre pan con mantequilla. Hagelslag, como se le llama, significa granizada y viene en varios sabores. Chocolate, vainilla y fruta. Un desayuno alemán puede parecer un poco pesado si estás acostumbrado a tomar un tazón de avena. Estamos hablando de panecillos, una variedad de quesos y carnes. Y si es necesario, pueden completarlo con un huevo o dos. El café es la bebida preferida para acompañar esta abundante comida. Amantes de la avena, vayan a Finlandia. El desayuno tradicional de este maravilloso país consiste en una avena que llaman puro. Se sirve con vallas frescas, o a veces congeladas, azúcar y leche. El desayuno italiano definitivamente no es la comida principal del día. Podrían tomar un corneto, que es básicamente un croissant. Tal vez con un relleno dulce y un cappuccino. Por cierto, los italianos generalmente solo beben cappuccinos por la mañana. Y si alguna vez pides un café con leche en Italia, recibirás un vaso de leche. Lo que llamamos latte es un café latte en Italia. El muesli se disfruta en todo el mundo, pero especialmente en Suiza. Un muesli típico para el desayuno consiste en hojuelas de avena, pasas, frutos secos, nueces, normalmente mezclado con yogur. En Suecia, la gente come sándwiches de desayuno típicos llamados smorgas. Es una rebanada de pan generosamente untada con mantequilla con algún tipo de aderezo. Puede ser jamón, pescado o queso, y por lo general tiene algunos pepinos, lechugas o tomates. A muchas personas les gusta con huevos duros. La gente en Suecia está loca por el café filtrado. ¿Sabe tan bien? El desayuno francés es perfecto para los amantes del pan. Tienen una gama completa de deliciosos panes y bollos. Y sí, tienen ese croissant que la mayoría de la gente no puede pronunciar bien. Oye, ¿sabes el secreto? Solo ponle un poco de acento francés. Croissant. Toma un poco de pan simple y agrega un poco de mantequilla y mermelada encima. U opta por un pain au chocolat. La bebida más común es el café, pero muchas personas prefieren el jugo. Un desayuno argentino puede ser similar al francés. También tienen pasteles y café para el desayuno. Las medias lunas se parecen mucho a los croissants. Son un poco más pequeñas y dulces. Si no eres fanático de los pasteles dulces, toma una tostada. Y si el café no es lo tuyo, tómate un vaso de jugo de naranja. Los yogures, cereales y huevos se sirven principalmente a los turistas. Si alguna vez quieres probar un desayuno mexicano tradicional, cocina chilaquiles. Corta un poco de nachos de maíz en trozos y cocínalos a fuego lento en salsa. Las tortillas deben ablandarse un poco. Después agrega un poco de sabor. Aguacate, queso blando, incluso pollo. Pon un poco de arroz y frijoles a un lado y buen provecho. ¿Quieres algo más ligero? México tiene pasteles increíbles. Hay uno que tiene forma de concha y otro que parece dos orejas pegadas. Un desayuno peruano parece realmente exótico para aquellos que nunca han estado ahí. Uno de los platos tradicionales es el tacacho con cecina. Básicamente es plátano asado con trozos de cerdo. También es un tipo popular de comida callejera. Las dos cosas más importantes para un desayuno brasileño son el pan y café. El tipo de pan favorito de muchos brasileños es el panecillo francés, que debe untarse generosamente con mantequilla antes de comer y puede ir acompañado de algunos embutidos. Las frutas tropicales como la papaya no son exóticas en Brasil, así que no te sorprendas de verlas en tu mesa cuando viajes a Río. Los colombianos tienen docenas de recetas geniales para el desayuno. En Bogotá, la capital, se puede encontrar changua, que es una sopa de huevo y leche con cilantro y pan duro ablandado en el caldo. Otro plato abundante es un calentado, hecho con sobras de arroz o frijoles recalentados, servido con salchichas, aguacate y huevos. En Costa Rica, la gente también suele desayunar arroz y frijoles. ¡Sorpresa, sorpresa! A diferencia de Colombia, los costarricenses asan plátanos en lugar de salchichas. Las bebidas son simples. ¿Café o jugo? ¿Ya tienes hambre? Un país más donde el arroz para el desayuno es muy común es Malasia. Sin embargo, la forma en que lo hacen es realmente genial. Se cocina en leche de coco y se sirve con una variedad de guarniciones. Puede ser un huevo cocido, un pepino, anchoas o incluso cacahuates. Huevos en forma de tortilla y relleno de pastel. Palitos de masa fritos ablandados en leche de soya tibia. Tortitas retorcidas rellenas de verduras. Si algo de esto te suena delicioso, deberías probar un desayuno taiwanés al menos una vez. Está acompañado de una variedad de leches de soya tibias, la normal o la negra, que es leche sazonada con sésamo en polvo y cacahuates. Un desayuno de Hong Kong no estaría completo sin su propio té con leche. Todo está en la técnica que usan para prepararlo. La tela con apariencia de calcetín que lo filtra es realmente espesa. Cuando el té negro finalmente sale por el otro extremo, no olvides agregar un poco de leche y azúcar para obtener ese auténtico sabor cremoso. Ahora, no te equivoques si ves salchichas, huevos y carne asada en el desayuno. No significa que sea un desayuno inglés. Mira más de cerca. ¿Ves ese arroz? Tocino dulce marinado en azúcar morena y salsa de soya. Y una taza de chocolate caliente. Bienvenido a Filipinas y disfruta de tu comida. Es deliciosa. Si alguna vez viajas a Indonesia, no te pierdas la oportunidad de probar unas gachas a base de arroz negro y leche de coco para el desayuno. Descargo de responsabilidad. En realidad no es negro. Es más morado. Se llama bubur ketam itam. ¿Lo pronuncié bien? Esto es realmente delicioso cuando se cubre con rodajas de plátano y canela. También tienen papeda. Una avena hecha de harina de sagú. Es almidonada, pegajosa y parece pudín o slime. La gente de Myanmar está acostumbrada a comer una abundante sopa de desayuno llamada mohinga. Está llena de sabor. Tiene jengibre, pasta de pescado, jugo de limón, ají, cilantro y cebolla. La sopa está hecha con bagre e incluso tiene fideos, salado, dulce, picante y ácido. Todo al mismo tiempo. Si hubiera un concurso por el desayuno más grande del mundo, los irlandeses se llevarían el gran premio. Solo piensa, un desayuno irlandés tradicional tiene tocino, morcilla, papas fritas, huevos fritos o huevos revueltos, un par de salchichas, frijoles y probablemente un poco de hígado frito. ¿Ya has descubierto cómo quemar todas esas calorías?